Domingo de Pascua La resurrección de Jesús La fe de los cristianos se fundamenta en la resurrección de Jesucristo, el triunfo del Hijo de Dios sobre la muerte. Nosotros celebramos esa gran fiesta de la Pascua, el paso de la muerte hacia la vida. Donde Jesús venció a las tinieblas para darnos la luz. La resurrección es un tiempo de júbilo, es victoria, es alegría. No podemos estar tristes nosotros. Jesús venció a la muerte y por lo tanto pagó también por tus pecados. Vive este tiempo de esperanza. Resucita junto con Jesucristo. Felices Pascuas de Resurrección. Gracias por ver el video. ¡Gracias!